Música La belleza que traigo, que triste me siento sin tu cariño Porque tú no me quieres y me desprecio sin ti no vivo La belleza que traigo, que triste me siento sin tu cariño Porque en ti me requiero, que triste me siento sin tu cariño Que bonito es el, que bonito es el que me concentra Para que pueda ver, para que pueda ver, que con un solar Que bonito es el, que bonito es el que me concentra Para que pueda ver, para que pueda ver, que con un solar Música 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 Puro Zacatecas compadre 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 Porque ella me engañó de gracia Que no supo nunca mi amor apreciar